Un juez federal del Estado de México condenó a 34 años de prisión a Karina Sánchez Valdés, integrante de una célula de los Zetas en Nuevo León que comandaba Sigifredo Najera Talamantes el Canicón. El juez primero de distrito en procesos penales federales del Estado de México halló culpable a esta mujer por delincuencia organizada en la modalidad de lavado, delitos contra la salud y acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, informó la PGR, además de la pena de prisión, el impartidor de justicia le impuso el pago de una multa de 3.674 días de salario. Sánchez Valdés fue detenida el 20 de marzo de 2009 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Saltillo, Coahuila, junto con el Canicón y otros cinco de sus presuntos lugartenientes, en el operativo de captura les aseguraron 24 granadas, 8 armas largas y 3 cortas, un lanzagranadas, cargadores, cartuchos, 5 vehículos y 10.110.700 pesos. El 7 de septiembre de 2015 el Canicón fue hallado sin vida en su celda del penal del Altiplano. Su muerte aparentemente fue consecuencia de un paro cardiorespiratorio. Más información en el blog del narco.com.